La Caldera ¿Pasa algo? No, que... Pensaba que... Quiero decir que no me esperaba una... ¿La Caldera? ¿Eh? La Caldera Ah sí, por aquí Una, dos, tres, tres, tres... Tiene que ser mas en el momento Sí, nos vemos hoy Bueno, ya nos vemos aquí ¡Hasta la próxima! Subtítulos por la canal ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!